¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. José Miguel Antonio Menéndez, a velar conocido como Mecafe, su esposa Fátima de Menéndez y sus dos hijas, Yanira Menéndez de Bayro y Vanessa Menéndez, son acusados por la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito. A esta familia se le acusa de apropiarse de más de 2.3 millones de dólares de las arcas del Estado cuando Mecafe fungió como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO entre los años 2009 al 2011. Miguel Menéndez se encuentra capturado en el Centro Penal a Esperanza, ya que también enfrenta un proceso por el caso saqueo público. En este caso es señalado de ser parte de la red del expresidente Mauricio Funes, quien habría sustraído del Estado 351 millones de dólares. El diputado David Reyes de la Fracción de Arena interpuso este martes 7 de enero un aviso ante la Fiscalía General de la República en contra de algunos empresarios del transporte público. El legislador detalló que se trata de que algunos transportistas cobran el subsidio mientras sus unidades están fuera de uso y lo que busca es que ellos brinden un mejor servicio a los usuarios. Desde que se aprobó la ley del subsidio, los transportistas han recibido más de 700 millones de dólares del Estado, por lo que cada unidad recibe mensualmente 400 dólares por buses y 200 dólares por microbuses. La Dirección General de Estadísticas y Censos informó la mañana de este martes 7 que ya se encuentran trabajando en un nuevo recuento de la población salvadoreña y que una nueva encuesta nacional se realizaría en 2022. Estamos en la parte de planificación este año, la cartografía el siguiente y sería en todo caso en el 2022 el levantamiento de la información. A grosso modo, sin comprometernos en fechas porque todavía no está definido en las fechas, pero que es lo menos que requiere el levantamiento de un censo, tres años. Las autoridades dijeron que el último censo realizado fue hace 13 años y que para este nuevo conteo utilizarán nuevas tecnologías. Porque a diferencia del 2007, ahora sí queremos tener dispositivos móviles para el levantamiento de la información y no con papel como usualmente se hacía antes. Incluso para la cartografía también estamos pensando en hacerlo con cartografía digital. Serán 27 millones de dólares los que se necesitarán para ejecutar esta nueva estadística, por lo que las autoridades ya se encuentran negociando el financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y este martes 7 de enero regresó a El Salvador el joven músico Andy Lobos luego de su viaje a Los Ángeles, California, donde intentó participar en el desfile de Las Rosas con la banda El Salvador Grande como su gente. El joven miqueleño ganó popularidad en redes sociales luego de que se le negó viajar con la banda y participar en tan prestigioso desfile, hecho que causó mucha controversia e indignación ante la población salvadoreña. Lobos tocó suelo salvadoreño a eso de las 5.50 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde dijo de que ahora sus planes son iniciar sus estudios en medicina, a pesar del ofrecimiento de una beca para estudiar en el extranjero. Dijo también que se dedicará a promover su grupo musical Andy y los Juniors Band y que espera formar parte de la nueva banda El Salvador anunciada por el presidente de la República, Nayib Bukele. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos espero mañana para compartirles más información. Gracias por ver el video.